Música ¡Hey! ¿Cómo están gente de YouTube? Mr. Maren aquí reportando Un nuevo video que todos han estado esperando El especial es 10.000 suscriptores Aunque ya vamos a llegar a 13.000 Es que es sorprendente Pero bueno, nunca es tarde Y bueno, pues vamos a leer Todas las preguntas que me han estado haciendo En mi comunidad Y empezamos por Tails de Sega Fox Mis preguntas, dice ¿Por qué te llamas Sonic and Mr. Maren? Eso incluyendo tu antiguo nombre ¿Cómo conociste a Sonic? ¿Cuál fue tu motivación para crear tu canal de YouTube? Fin Ok Bueno, ¿por qué me llamo Sonic and Mr. Maren? Bueno, pues porque antes me llamaba Sonic Maren Y bueno, pues decidí llamarme así Porque pues Maren significa materia Me llamo Maren por materia Y pues pensé que materia sonica O sea, Sonic Maren Pues sonaba genial No sé Pero luego me cambié a Sonic and Mr. Maren Porque no me gusta que me digan Sonic Y porque quiero hacer gameplays de otras cosas De vez en cuando No nada más de Sonic Ok ¿Cómo conociste a Sonic? Uy, es una larga historia Cuando estaba niño Lo conocí Jugando Sonic Adventure 2 Por un amigo Luego voy a hablar más a detalle de eso ¿Cuál fue tu motivación para crear tu canal de YouTube? Bueno, pues yo Siempre he sido YouTuber Desde que tengo computadora Bueno, desde que existe la plataforma De hecho Desde que existe acá en mi país Y siempre me ha gustado Sonic Desde muy pequeño Entonces dije Si me gustan los juegos de Sonic ¿Por qué no hago un canal de Sonic? Y también hablo sobre la franquicia Ya que soy fanático de los cómics también Y bueno, me inspiré en canales de YouTube Como Sonic Destiny Sonic Central Sonic Overtime Ser King Sega Sonic también No veo demasiado su canal Pero me motivó Ok, dice Dross XD Santi ¿Qué es lo que haces mientras no grabas? ¿Sabes hacer mods? ¿Qué te parece que tu canal creció tan rápido? ¿Tienes un strike o no? ¿Me saludas? Sí Saludos Dross XD Santi ¿Y qué es lo que haces mientras no grabas? Editar Comer Y dormir Así es Me toma como Aproximadamente Unas Ocho horas Editar Los videos Que ustedes ven en YouTube Pero Si te refieres a mis pasatiempos Me gusta mucho dibujar Me gusta mucho Cantar Pero lo hago De vez en cuando Me gusta jugar Cualquier tipo de videojuegos No nada más de Sonic Obviamente Me gustan Los juegos De Creativos Y bueno ¿Sabes hacer mods? Sí Sé hacer mods De Sonic Adventure 2 Soy artista 3D Así que Me gusta mucho hacer personajes Y pues me gusta hacer personajes Para Sonic Adventure 2 Battle ¿Qué te parece Tu canal creció tan rápido? Pues Me sorprendió muchísimo No creí que Llegaríamos a 13.000 Suscriptores tan pronto Yo creí que nos tardaríamos Como un año En llegar a eso O un poco más Y la verdad es que Estoy muy agradecido Con todos ustedes Porque Gracias a ustedes Puedo ganar algo de dinero Con este canal Y pues es algo Que me gusta mucho ¿Tienes un strike o no? No No tengo strikes Me saludas Ya te saludé Vamos a la siguiente pregunta Que dice Fabricio Monsalve ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo te calificarías Fan de Sonic? Les va a sorprender ¿Cuántos años tengo? Porque a pesar de mi edad Tengo una personalidad Un poco Juguetona En YouTube Tengo 24 años Aún estoy en la universidad Porque estuve Trabajando Durante un par de años Me salí para trabajar Y estoy ahora mismo A punto de terminar La universidad ¿Cómo te calificarías? Fan de Sonic Eh... Uff Pues... Uff Me gustan todos sus juegos Y soy fanático De los cómics También Entonces Yo creo que Si lo ponemos En la escala Del 1 al 10 Yo diría que Pues 10 Porque Creo que Tengo un conocimiento Bastante avanzado Sobre la franquicia Vamos a la siguiente pregunta Pregunta de Rockstar BonnieGamer47 YouTube ¿Cuándo conociste A Sonic the Hedgehog? ¿Y cómo lo conociste? ¿Por qué decidiste Ser YouTuber? Eh... Bueno ¿Cuándo conocí A Sonic the Hedgehog? Lo conocí Cuando yo tenía 8 años Actualmente Tengo 24 O sea Fue hace como 16 años Y lo conocí Porque fui a Casa de un amigo Y lo vi Que estaba jugando Un juego Super ultra mega genial Donde había un personaje azul Con picos Que corría a toda velocidad Y yo estaba acostumbrado A los juegos de Mario Bros Donde todo es Super ultra lento Y... Y solo puede saltar Y destruir cosas Entonces cuando vi Este personaje Dije ¡Wow! Este personaje Super ultra genial En ese entonces Yo era fanático De Yoshi Y... Y para mí No había cosa más genial Que Yoshi Hasta que vi a Sonic ¿Por qué decidiste ser YouTuber? Porque siempre he tenido el sueño De... De... Pues... De jugar Videojuegos Y entretener a la gente Y ganar algo de dinero Con eso Y me gusta Me apasiona Y me gusta Convivir con Con todos ustedes Luis Alejandro BS Sé que llegué tarde Pero aquí va mi pregunta X de YouTube no me notificó ¿Cómo y cuándo conociste a Sonic? Y ya lo acabo de decir ¿Cuál es tu juego favorito De Sonic actualmente? Sonic Adventure 2 Es mi juego favorito De toda la vida Y este... Y lo seguirá siendo Para siempre ¿Cuál es tu juego favorito De Sonic? De Ultra KBX Ya lo he dicho ¿Te gustan otros juegos Que no son Sonic? Sí Me gustan otros juegos Que no son Sonic Soy fanático De los juegos De Dragon Ball Me gustan Los juegos De aventura Me gustan Los juegos De supervivencia Por ejemplo Ark Minecraft Stranded Deep Me gustan Los juegos Con historias Cinemáticas Como Final Fantasy God of War Gears of War Halo Joshua Ortiz ¿Me das Robux? Porfa Después Tal vez ¿Cómo te llamas en Roblox? Sonic-Bajomater ¿Cómo encuentro los juegos Que juegas? Yo en Roblox Me la paso todo el día Buscando juegos Todo el día jugando Para ver Que voy a subir Al siguiente día ¿Dónde naciste? Nací en México Sigo viviendo en México Soy mexicano ¿Cómo editas los videos? Los edito en Adobe Premiere Pro Último ¿Me saludas? Porfis Saludos Joshua Ortiz Ivano ¿Cómo te ves en dos años en YouTube? ¿Cómo conociste a Sonic? Saludos Eres un crack Gracias Tú eres un crack Ivano ¿Cómo te ves en dos años en YouTube? Pues Aún siguiendo En la plataforma En el canal Quiero seguir Voy a seguir En este canal Voy a seguir subiendo contenido Hasta que ya no puedo más Honestamente Si planeo Durar Muchísimos años en esto Porque me gusta mucho Porque quiero Quiero poder ganar algo Con este Con este pasatiempo Y le quiero dedicar Bastante tiempo Turno completo Si es necesario ¿Cómo conociste a Sonic? Ya lo he respondido Saludos Eres un crack Tú eres el crack Tadeo Leiva ¿Qué te hizo ser parte del fandom de Sonic? Esa es mi única pregunta Y creo que la más importante ¿Qué me hizo ser parte del fandom de Sonic? Me gustan mucho Los Los Fan comics que hacen Y los Fan characters que hacen También me gusta mucho Ser fan character Entonces Supongo que eso es algo Que Que me gusta De formar parte del fandom de Sonic También me gusta Que A pesar de que el fandom de Sonic Es muy tóxico Es muy unido A la hora de hacer proyectos Y los juegos son increíbles Los juegos hechos por fans Algunos son mejores Que los oficiales Entonces Pues si Es lo que más me gusta del fandom Iron Man Y Mr. Sonic Creo que tu nombre está un poco Inspirado en el mío ¿Hace cuánto juegas Roblox? ¿Y cuál es tu juego favorito de Sonic? Yo juego Roblox Desde que existe Roblox Desde la existencia de Roblox Yo creo que fue Este No sé No sé en qué año Salió Roblox Pero Yo tenía como Trece Trece años Cuando jugué Roblox Y ahorita tengo veinticuatro Entonces sí fue hace bastante tiempo Crash Fox Z El zorro más Tú rojas Está Sonic la película ¿Cuáles fueron las series de TV Que marcaron tu infancia? No digas mucho de Sonic O si no te meto denuncia A un codazo La serie que más Marcó mi infancia Desde toda mi vida Fue Dragon Ball Yo Antes de ser fanático de Sonic Yo era fan de Dragon Ball Y Cuando conocí a Sonic Pues me encantó Porque Sonic es muy similar a Dragon Ball Y pues la serie de Sonic X También marcó mi infancia No más que Dragon Ball Pero Pero fue la segunda serie Que más marcó mi infancia Joa Ojoa Rosa Pereira Oye No sé pronunciar Pronunciar No sé ni hablar No sé pronunciar tu nombre Sonic será tu personaje favorito Para toda la vida Así es Será mi personaje favorito Para toda la vida Lo ha sido desde niño Y lo será para siempre David David o David Gamer 9095 ¿Por qué tu canal se llama así? Ya lo respondí en un principio ¿Vas a hacer más contenido Al canal como juegos de terror O algo así? También Ya lo respondí Si me interesa hacer Contenido de otro tipo Además de Sonic De vez en cuando Mi principal objetivo Sería Sonic Obviamente Pero puede que tal vez Los fines de semana Suba otro tipo de contenido Pues para entretenerlos mejor Me gustan mucho Los juegos de terror También Es divertido Dice ¿Hace cuántos años Sigues a Sonic? Yo 6 años O sea Desde chiquito Yo también Desde chiquito Desde Este Desde que tenía 8 años Y ahorita tengo 24 Así que Bastante tiempo Bastante tiempo Comentario de Emiliano Taku Ajá Jesus ¿Cómo llegaste a ser youtuber? ¿Qué te inspiró? ¿Cómo llegué a ser youtuber? Esa es una Muy larga historia Yo empecé YouTube Cuando tenía 11 años Así es Cuando tenía 11 años Ahorita tengo 24 Mi primer canal Era un canal personal Donde subía Lo que se me ocurriera Cualquier cosa Cualquier tipo de video Yo lo hacía Animaciones Tutoriales Dibujos Lo que sea Lo subía Lo que sea Lo subía Y Tuve muchos canales A lo largo de De mi vida Intenté hacerme un canal De gaming Hace Varios años Hace como 4 años Me pareció tu pregunta Es porque Ya estaba repetida O porque No venía al caso O sea No eran preguntas Para mí realmente Espero que les haya gustado Este especial 10.000 suscriptores De ser así Por favor Denle like Comenten Y compartan este video Para que lleguemos a los 20.000 suscriptores Lo más pronto posible Y pueda mostrarles mi rostro Y jugar juegos De terror De Sonic Mostrando Pues Mis reacciones Para poder hacerlos reír Y pues nos vemos En el próximo video Hasta luego Awww Awww